El Espíritu Santo Damos la bienvenida a nuestro hermano sacerdote Padre Alfonso A su última murada Lo recibimos sus hermanos sacerdotes Y todos ustedes que lo acompañan en este día Sean bienvenidos a la Casa de Dios La, 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 la Todo esto que pedimos Esto fue el conchichetis Aplausos Ahí nace el Padre Moreno Donde el Padre Moreno inicia sus estudios de primaria En el Colegio Fray Pedro de Gante Y posteriormente la secundaria En 1949 ingresa al Seminario Diosesano de Tulancingo Donde como se viene Varias significaciones Se va a ser tutoria y preparatoria Secundaria Teresa Martín Y preparatoria Moreno Aplausos 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 y incluirte en esta salvación. Índole a su Espíritu, lectura del Santo Evangelio, Señor San Juan. Estimados hermanos sacerdotes, nuestro hermano sacerdote, Alfonso, llega el fin de la carrera, esperando la corona y la gloria que merecen que el santo permanece en 10 en la construcción del Reino de Dios que ha compartido el Ministerio Sacerdotal en el Presidenio de Lula con el Padre Alfonso Moreno de Tosa durante muchos años. Queridos familiares del Padre Alfonso, queridas hermanos de la vida consagrada, seminaristas, hermanos y hermanas todos en el Señor Resucitado. Nació en el Tercio de Raya de 1930. Fue ordenado sacerdote el día 25 de abril del año del año de 1956. Tenía contado ochenta mil años de vida y cincuenta y cinco años de servicio a Dios y a su iglesia en el Ministerio Sacerdotal. Escúchame estas oraciones y acoge en la santidad de los santos a nuestro hermano africano al pueblo de Mendoza que mientras vivió en la tierra dedicó su vida al San Jesús. Y a todos nuestros hermanos de Mendoza y a cuantos dijeros en la necesidad y recímenos en su pueblo. Amén. Gracias. Pero cuando se espera un día en el cielo. Que Dios es lo Padre que con amor y de Padre que le va a lo pueblo y en la resurrección de Cristo otorgó a los creyentes la esperanza de resucitar. Les conceda su bendición y su consuelo y el Padre de todos sus familiares les agradecemos todas las atuaciones y todos los objetivos de la iglesia que desde pasan muchos años hasta su último conjunto acompañado a el Padre que es un solo comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!